El presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, destacó en su participación en la 13ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América nació en medio de una América Latina y el Caribe que se transforman radicalmente, proceso que no parará de andar jamás. No hemos parado de andar. Y estoy seguro que el alba en esta América rebelde ya no parará de andar jamás. Es cierto, hemos tenido algunas bajas. No hay batalla en la que no se den las bajas. A partir del alba se ha fortalecido la región. O sea, el alba ha sido el detonante. Y el iniciador de ese detonante, Fidel y Chávez. Dos revoluciones. La revolución cubana y la revolución bolivariana. El detonante. Y luego hemos venido multiplicando nuestra presencia, nuestra adhesión al alba. Durante su intervención en la conmemoración del décimo aniversario del alba-TCP en La Habana, Cuba, el mandatario nicaragüense reafirmó igualmente su solidaridad con Cuba y Venezuela. Nosotros queremos aquí una vez más expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba, con la revolución bolivariana. que estamos seguros, partiendo de sus propias fuerzas, que son las determinantes, y contando con toda nuestra solidaridad. Donde nuestra solidaridad tiene un valor moral, un valor político. Pero donde todos sabemos que la batalla que ha librado Cuba, la batalla que libró Chávez, la batalla que libra Nicolás, descansa fundamentalmente en sus propias fuerzas, en el heroísmo de su pueblo, en la conciencia de su pueblo, en la dignidad de sus pueblos. Ahí descansa esa fuerza, esa fortaleza para resistir y para vencer, porque se ha venido venciendo. En relación a las sanciones que pretende imponer Estados Unidos contra países como Venezuela y Cuba, el comandante Daniel reiteró que América Latina y el Caribe deberían de hacer sus propias listas de países terroristas, la cual encabezaría Estados Unidos. Los yanquis deben estar claros que la América es rebelde, siempre ha sido rebelde, y hoy más que nunca rebelde, con la fuerza que hemos logrado construir. Y pueden eliminar a un dirigente por aquí, pero luego saldrán otros dirigentes, y se multiplicarán las luchas de nuestro pueblo. Más de 50 años de sanciones y de guerra contra Cuba. Hemos utilizado todas las formas para eliminar esta revolución gloriosa. Pero aquí está la revolución cubana. Aquí está el comandante Raúl, comandante de la sierra, comandante de la revolución. Y aquí está presente también Fidel, nuestro gran comandante en jefe de la revolución latinoamericana. Y ya es hora, o ya debería ser hora que los yanquis entendieran, y no es ahí para siempre. Que hay que suspender el bloqueo en contra de Cuba. A partir de las sanciones que han anunciado en contra de la revolución bolivariana, y ya Nicolás se ha manifestado con la firmeza del pueblo de Bolívar, del pueblo de Chávez. Frente a esas sanciones yo decía, ahí en Managua, que nosotros tenemos que hacer nuestras listas también. Listas de estados terroristas. Y en nuestra lista debería estar el estado yanqui como primer país. Asimismo se refirió a los diversos programas que tiene el ALBA, que han tenido un impacto directo en la economía de los países. Cuando hablamos de los programas más sustantivos que tiene el ALBA, y que tienen un impacto directo en las economías de nuestros países. Y por lo tanto tienen un impacto directo desde el punto de vista social en cuanto a la dignificación de nuestros pueblos. y llevar justicia a nuestros pueblos. Estamos hablando de la cooperación incondicional, solidaria, de dos naciones. Cuba y Venezuela. Son las fuerzas determinantes para sostener este proyecto. Y para que crezca este proyecto. Cuba y Venezuela. El presidente Daniel expresó que en Nicaragua se está trabajando para la instalación de un centro ALBA de capacitación en tecnologías agropecuarias. Un centro, un centro ALBA de capacitación en tecnología agropecuaria. En tecnología, en tecnologías agropecuarias. Que lo instalemos allá en Nicaragua. Ahí donde tenemos un proyecto agropecuario del ALBA. Donde tenemos un centro de desarrollo ganadero. Diría yo, de bastante tecnología de punta. Es un proyecto del ALBA. Realmente cuando digo del ALBA, hasta el momento es un proyecto de Venezuela con Nicaragua. Bueno, ese proyecto compartámoslo. Compartámoslo. Nosotros nos comprometemos a hacer las inversiones correspondientes para que se instale el centro. Nosotros les pediríamos a ustedes cuadros técnicos especializados para que nos aporten. Y podamos entonces trasladarles la experiencia que tenemos todos nosotros. Intercambiar esa experiencia. Intercambiarla. ¿Para qué? Para darle más calidad a las actividades productivas de nuestro país. Elevar la productividad del rendimiento en el sector agrícola y el sector ganadero. El ALBA nació el 14 de noviembre de 2004 como una alternativa de integración para los países latinoamericanos y caribeños. Con énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. ha crecido obteniendo logros sustanciales en desarrollo humano, social y económico para sus países miembros.